Si tu supieras que me pasa cada vez que te veo You know baby, come on man Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora man Mi emoción me domina cada vez que te veo Te veo sacayar a mi madre y te siento tan lejos Haz otra salio, come on Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tu eras mi novia y yo tu príncipe Tu te manda y yo